Bien Uruguay ayer, ¿eh? Bien Uruguay ayer, bien Uruguay. Ayer yo, cuando nos íbamos, dije, qué bueno estaría ganar 7 puntos de 9. Es una... Y además, asegurarnos el éxito de ayer para los partidos que vienen, que son mucho más difíciles también, ¿no? Sí, hay una cosa que no me gusta, y no es lo que está pensando Insúa, porque como no me agrega nada, voy a hablar de otra cosa. Pero hay una cosa que en realidad... Y hablé con mucha gente y tampoco le gustó. Tampoco le gusta. O sea, estamos con esto que se juega en el campeón del siglo, que se va a jugar en el Parque Central, en el Gran Parque Central, la próxima fecha de octubre, que hay jugadores de Peñarol, que hay jugadores de Nacional. Estamos como poniéndole otros colores a la selección que no los debe tener. ¿Me explico lo que decís? Sí, claro. Ahí está. Creo, creo, creo que a mí personalmente eso no me gusta. La otra vez, bueno, hizo el gol Álvarez Martínez. Para mí, los jugadores cuando están en la selección... No son de ningún cuadro. ¿De qué cuadro? En cualquier parte del mundo pasa y no hay como esa grieta que de repente se generó anoche. Decís de que cómo está... Para mí tiene que ver con que se jugó en el campeón del siglo, ¿sabés? A ver, yo creo que son las redes. Y uno a veces dice, nada, son las redes. Sí, pero son las redes. Y eso se transforma en una bola de nieve. Yo creo que la selección uruguaya, la selección uruguaya... Repito, yo cuando miro a la selección, yo ni me acuerdo dónde jugaban esos jugadores. Digo, más, yo toda mi vida grité los goles de Suárez. Sí, sí, sí. Y cosas de jugadores que no tienen nada que ver con Peñarol. Yo soy un campeón, confeso. O los goles de Morena, si eras del Senado. Pero tampoco salí diciendo, ah, Álvarez Martínez le salvó el partido. No salvó el partido a nadie. Juegan un equipazo en un equipo donde hay grandes jugadores de todos los equipos. Por eso quería decir eso nomás. Perdón, es ahogarme. A mí no me interesa mucho el tema, la verdad. La verdad, para empezar, no hay ninguno de Sudamérica. Tavares considera que no hay ningún jugador de la IASA que merezca estar en la selección. Así que me da lo mismo. Si son de Nacional, si son de Peñarol. No, increíble. Y esto sumado a que disfruto cuando gana Uruguay. Está bien, me gusta que mire a la gente contenta. Pero llego hasta ahí. Por mí la selección, ya lo he dicho, no me representa, me interesa mucho más la chiquita, el fútbol local, el cuadro, la camiseta de cada uno. ¿Por qué? No con esto apoyo que haya grieta o que la gente se pase. Pero como te digo eso, que es sensato, también te digo, a mí si me das a elegir entre, no sé, Luis, pero ver un minuto de un partido de Sudamérica de acá el resto de mi vida, o ver todos los de la selección Uruguaya, pero no lo pienso ni un segundo. No me interesa. No, es lindo. A mí me parece feo. A mí me parece feo. No, de verdad, yo quiero hablar en serio. A mí me parece feo. Yo sé que ayer había gente que estaba esperando que Uruguay perdiera para decir que el campeón de siglo era Mufa. Lo sé. Qué pavada. Esa es una pavada. Qué disparate, por favor. Sé que, y lo querían, ¿eh? Y eso es terrible, eso es horrible. Es pavada, eso es pavada. Es una pavada. A mí me parece la ironía de la vida que se juega en el campeón de siglo y el gol lo mete un jugador de nacional. Es precioso. Me encantó, de verdad. Y el centro fue de Nández, que hace dos siglos juega en Peñarol. Sí, Peñarol. Ahí está. Es genial. Todavía está corriendo, Nández. No puedo creer. No puede parar de correr. Recién lo vi pasar por Paraguay. No, Nández es una máquina, un asesino. No puedo creer totalmente. Sí, sí, es correcto. Y Suda, ¿por qué no te gusta Uruguay? No es que no me guste Uruguay. No me interesa. O sea, no me, no me, no soy, no puedo ser hincha de un cuadro de fútbol que es una selección porque no me siento así, Yanina, por nada. No hay una razón. Son representantes nuestros. Tuyos eran míos, ¿no? Pues yo, vos no sos uruguayo. Sí, soy recontro uruguayo, pero no porque estos jueguen al fútbol con la camisa de celeste. Él es de Sudamérica, chiqui. Yo recontro uruguayo, me interesa mucho más en cuanto al fútbol ver a mi equipo, que en este caso es chico, todo lo que quieran, pero también entiendo hasta un punto, lo que decís vos, te repito, estoy de acuerdo, ¿no? Sensatez. Sí, sí. Pero entiendo perfectamente que el hincha le sienta más, le duele más su club que una selección. Esto que te diciendo no tiene nada de malo. Es un dato de la realidad. Lo que es malo es sí la pavada. Esta va porque fuimos, porque hay mufa. Todo eso no es estupidez. Pero lo otro, yo entiendo que a mucha gente le importa mucho más su cuadro de fútbol que la selección. No me representa la selección uruguaya de fútbol en nada. Disfruto cuando ganas, sí. Grité el gol ayer, sí. No, 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 pará. ¿No te representa nunca esta selección? No, ninguna. Ninguna. Ah, ninguna. No, grité el gol ayer, claro que sí, lo gritamos en casa. Claro, claro. Buenísimo, todo, alegría, está todo bien. Pero chao, pierde, pierde. ¿Por eso será que la selección uruguaya, por ejemplo, no tiene hinchada? ¿Viste que hay selecciones que tienen hinchada? ¿Qué tema hay? ¿Uruguay no tiene hinchada la selección uruguaya? No, la selección no tiene hinchada. O sea, comparado con Argentina, por ejemplo, Argentina tiene hinchada, tipo Barra Brava, la selección. Sí, claro. Son tan fanáticos. Nosotros no, nosotros son, capaz que es mejor lo que tenemos nosotros. Se llena el estadio con familia, alentar, a gritar a los goles. Qué horrible, qué horrible. Todo positivo. ¿Lo qué? Qué horrible, todo eso. Gente gritando, ay, soy celeste, soy celeste. Celeste son los pitufos. Sí soy celeste. Ay, Dios mío. No, los pitufos son azules. Ahí son. Ahí es lo mismo, peor todavía. Luis, es cada vez peor esto. No sé qué puede. Admiro cómo él, este, viste, forma, de verdad. No le importa que la critiquen nada. No me interesa, se prende fuego la selección. No, 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 no.